Cuando toda tu energía la volcas en un proyecto Toda la vida la ocupas en sus defectos Cuando soy feliz y fui fuera de contexto Porque siempre quise manejarme en otros tiempos Y vi la luz, supe donde estar Cuando seguir y donde parar para llegar Todo a su tiempo en el camino lento Con sigilo sigo vivo y digo lo que pienso Voy por lo que quiero y es seguro Luché por escribir visualizando mi futuro Solo que nunca sabrán que responderme Si la ansiedad sufrió dolor al contenerme Yo ya no veo señal de no poder Aunque el tiempo siguió a trote no deseaba suspender En la carrera del más apto Retroceder sería atentar contra mi espíritu y mis actos Era hace una vez tantas historias distintas Por cada esquina que supe esquivar Al final del drama supe caminar Sobre cantar victorias sin cambiar el final De ser un ángel en un mundo infernal Y tocar un arpa sin afinar Afilar la carga Que es mi espada de paz Que prepara un plan para repararla Hay que usar cada palabra para abrir las mentes Sumar kilómetros Atravesar culturas Son nuevos horizontes los que llaman Yo tan solo un simple mensajero de esta revolución Que se proclama en esta tierra del olvido Rincón del mundo donde desparramos fundamentos Rindo culto a lo prohibido Espero ver llegar tranquilo el día del mañana Alimentar con melodías la alegría en nuestras almas Se apaga ya el dolor si el amor vive No vas a ver color si el rencor sigue Mira hacia afuera como el viento sonríe Guía tu poder divino en todo lo que hice Mi decisión es vida, mi vida es arte No importa la caída si tu corazón es grande La rebelión espera ni ya se expande Rima en tocar al gran discípulo del aire